Bueno, la verdad que es una gran satisfacción poder reunirnos hoy con todos ustedes acá. Pretendíamos hacer el acto en el parque y descubrir la placa que deja el sello del Parque de la Reforma Protestante, el parquecito que está frente a la Plaza San Martín. Pero bueno, el clima no nos está acompañando. Vamos a ver si al final de este acto podemos hacer, aunque sea simbólicamente, un traslado al lugar y descubrirla. Bueno, le quiero agradecer al Presidente Municipal por dejarme el uso de la palabra en este momento en nombre del municipio y del equipo de gestión. No es casual ni es menor el hecho de haber nominado a uno de los parques céntricos de la ciudad de General Ramírez con el nombre de Parque de la Reforma Protestante, ya lo decían recién. Para nosotros como municipio y como equipo de gobierno, es un reconocimiento al aporte que el protestantismo ha realizado y realiza cada día en nuestra comunidad. Un reconocimiento que por eso mismo, por ese lugar, por ese lugar, pretende ser visible y permanente. Gracias a la voluntad y a la decisión de mujeres y hombres del protestantismo en nuestra ciudad surgieron importantes instituciones, entre las que destaco dos. Una del movimiento cooperativo, que es la CAUR, Cooperativa Agrícola Unión Regional, que surgió en sus inicios en locales de la Iglesia. Instituciones que no han sido ajenas a las crisis, pero que supieron mantener sus valores originales y que hoy, gracias a ese espíritu toenas del ramirense y que, en parte, es herencia de la Reforma, gozan de buena salud institucional. De la misma manera, el protestantismo ha estado presente en la historia de nuestra ciudad en figuras de intendentes, concejales, presidentes y miembros de, diría que prácticamente, todas las instituciones de la ciudad. Y también se hace presente en la vida cotidiana y en la forma de ser de los ramirenses. Una forma de ser que, lógicamente, a esta altura ya es una mixtura, no es solamente el protestantismo que ha ejercido una influencia, pero sí hay una presencia importante a través de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata y de todas las iglesias que, en alguna medida, son hijas de la Reforma. Muchos de los valores que guían nuestras prácticas tienen que ver con el protestantismo. La laboriosidad, la tenacidad, la solidaridad y el espíritu de servicio. En un plano más general, son muchas las transformaciones sociales que se desencadenaron o que tuvieron como una referencia importante el movimiento de la Reforma y que me gustaría destacar hoy. Sin ánimo de minimizar o de negar otras líneas, me detengo en algunas de ellas porque las considero importantes por la relevancia social y por la vigencia actual. El desarrollo de la autonomía personal tuvo en la traducción de la Biblia al alemán y luego a otros idiomas modernos un impulso impensado y muy potente. La posibilidad de tener una lectura individual, sin ningún tipo de intermediario, fue un estímulo a la posibilidad de reflexionar más allá del pensamiento de la autoridad. Esto se conecta también con el espíritu democrático. No sólo en los mecanismos de decisión, no sólo en la posibilidad de votar. El protestantismo ha sido y es sinónimo de reflexión y de debate. Es sinónimo de democracia participativa. Ya decía, en la elección de quienes guían los destinos de la Iglesia, pero también en el debate de los temas fundamentales. En la permanente puesta en discusión de todos los temas que hacen a la vida de una congregación. Diálogo es la palabra. Que a su vez estimula la capacidad de escucha y también la responsabilidad individual. Bueno, aparentado con ello también el reconocimiento de la diversidad, que se plasma a su vez en dos grandes líneas de acción. El ecumenismo y la defensa de los derechos humanos. Esto es, la búsqueda de consensos, de puntos de encuentro a través del respeto por el otro, de sus opiniones y sus creencias, que ha sido una búsqueda constante. Y también el hecho de reconocer a cada persona como hijo de Dios, lo que se transmite políticamente en el reconocimiento de cada persona como un sujeto de derecho. Por el solo hecho de ser humano, más allá de cualquier circunstancia o condición accidental. Que puede ser su color de piel, su origen social, sus gustos, su cultura, su orientación sexual o su condición de salud. Son muchos los aspectos realmente para mencionar, no son solo estos los que me... obviamente los que reciben una herencia directa de la reforma. También podríamos mencionar la educación pública, el diálogo y el rol definido entre Iglesia y Estado, los aportes al desarrollo económico sustentable. Son muchos los aportes. Pero me parecía que estos tienen mucho que ver con nuestra actualidad y como sociedad, y particularmente como la sociedad argentina. A mí a título personal, me gustaría destacar que gracias a la participación en actividades de la Congregación de Ramírez, muchas personas, sobre todo cuando fuimos más jóvenes, accedimos a temas que en otros lugares no se abordaban. Muchas veces ni siquiera en el sistema educativo. Yo en lo personal recuerdo haber accedido a través del grupo de jóvenes de la Congregación a temas tales como dictadura y derechos humanos. Bueno, también trabajo en equipo. Alguna vez tuvimos talleres acerca de enfermedades de transmisión sexual, entre otros temas. Ahora, siempre... O sea, son temas espinosos, que muchas veces provocan angustias, miedos, y que por eso son difíciles de hablar. Pero que encontraron en la Congregación un lugar para ser tratados. Y decía recién, algo que merece ser destacado, siempre, siempre, siempre en un marco de profundo respeto por las diversas opiniones. Sin imponer una mirada, pero sí brindando información de calidad. Hoy se habla mucho en nuestra sociedad de la famosa grieta, que en el fondo no es sino la imposibilidad, o no habla de otra cosa, sino de una imposibilidad de escucharnos muchas veces. Todos en alguna medida la estamos sufriendo y todos en alguna medida somos parte de ella, aunque sea involuntariamente. La grieta nos atraviesa, podríamos decir. Por esto rescato esos aportes del pretendantismo que nos ayudan a pensar y a encarar la transformación de nuestro presente. En toda sociedad hay conflictos, hay disputas, hay miradas diversas. El tema es cómo gestionamos ese conflicto, cómo lo procesamos para establecer acuerdos mínimos como parte de un todo que somos como sociedad. Nunca está de más el esfuerzo por un mayor entendimiento, sin resignar nuestras ideas, pero sí esforzándonos por escucharnos cada día un poco más. Bueno, y finalmente hago mías las palabras del eslogan del sínodo que todos tengan paz, justicia y vida abundante. Muchas gracias. Aplausos